Antonio, ¿preparado? ¿Sí? ¡Acción! Muy bien, pues os empezaré a hablar por el pienso intestinal. El pienso intestinal es una fórmula que ya conocéis, basada básicamente en carne fresca de pollo y huevo, pero además incluye ingredientes, tiene diferentes plantas que las hemos querido recoger en pictos aquí, como la angélica, el cardomariano, también tenemos menta, hay chlorela. La chlorela, concretamente la chlorela es un alga con ciertas propiedades de desintoxicación, es decir, cuando existe un problema intestinal es muy fácil que proliferen bacterias patógenas que generan toxinas y generan un cuadro de toxemia en general en el animal, pues esta chlorela para desintoxicar o destoxificar esto va realmente bien. Se aplica fundamentalmente en todo tipo de diarrea. Son piensos que vais a encontrar en la mayoría de los veterinarios especialistas en hurones, porque solamente se va a canalizar esta venta a través del canal veterinario. Es del veterinario quien os lo debe recomendar, pero está muy bien que sepáis que existe y que la dieta, igual que en perros y en gatos, nos vale para tratar el problema en general. O sea, específicamente necesitarán algunos medicamentos para controlar esa diarrea o ese problema intestinal, pero la dieta es una dieta muy digestible y de hecho va a colaborar. Lo mismo que tenemos dietas intestinales para perros y gatos. Pues en segundo lugar, tenéis exactamente lo mismo, pero con el nombre respiratori. Es un pienso con propiedades espectorantes y mucolíticas. Lo que van a hacer es que estas plantas que se han incluido en forma de polvo en la ración, digamos que colaboran a espectorar y a eliminar todo el moco, a la par que también tienen cierto efecto broncodilatador. O sea, hace que realmente los bronquios abran y que el intercambio gaseoso en los pulmones se produzca mejor. Y por último, tenéis aquí el Skin Support. Y además, mira, Priscila justo se ha tumbado aquí a su lado. El Skin Support es un pienso especial para problemas de piel. Problemas de piel y además también lo damos como pienso normal y corriente y común para aurones de pelo largo, aurones de pelo angora. Porque tiene un extra en ácidos grasos esenciales y porque tiene además un extra en proteína en la dieta. La proteína es muy importante para que los hurones tengan un pelo adecuado, un pelo correcto. Y además también se formula con aceite de palma. El aceite de palma también es un ácido graso especial para la piel de estos animales. Además lleva también aloe vera, lleva pues ortiga, manzanilla. Bueno, lleva un montón de plantas con efectos benéficos para la piel, en este caso piel y anejos. Y muy bien, simplemente es un vídeo para que sepáis que existen, que sepáis que no se pueden comprar libremente, sino que es el veterinario quien os lo tiene que prescribir. Y nada, nos despedimos esperando que os haya gustado y que les guste también a ellos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!